Hola, yo soy Lintero y tu eres Powerbile. Bueno, hoy vamos a dar una clase de Powerbile súper diferente. Vamos a irnos por todos los ritmos musicales, electrónica, trance. Vamos a darle con todo hoy. Pero primero, vamos a hacer lo que es el ajuste de la bicicleta por tu seguridad y por la mía. Vamos a primero hacer la distancia entre el timón y el sillín, debe ser la distancia de tu antebrazo, el tamaño de tu antebrazo, con una ligera inclinación para que tu espalda se mantenga recta. Puedes tener como guía el recinto de la cintura para que entonces mantengas esa ligera inclinación con respecto a tu cuerpo. Y la bicicleta lo puedes llevar al recorrido de manera normal. Siempre la pista o la música la vas a llevar marcándola por la pierna derecha. Siempre vamos a llevar con la pierna derecha para que no haya, para que te pueda guiar los movimientos. Si sientes que en algún momento la bicicleta está dando problemas, que sientes que se te va a salir el pedal o algo, presiona la perilla que tienes entre tus piernas roja y saca el pie hacia afuera para que evite cualquier tipo de accidente. Siempre es muy, muy, muy importante que el pedaleo se haga dentro del eje de la bicicleta. Siempre ponte pedaleadas al frente, no abra las piernas para pedalear, agredita cualquier tipo de lesión y tu semecan se mantenga de manera saludable. Ok, entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer el calentamiento previo a la pista. Eso para atrás. Formación de otros. Hacia el frente. Ok, estira hacia arriba. Y nos fuimos. Prepárate. Tengo un poquito de resistencia. Mínima. Pero no tan fuerte. Nunca te vayas sin resistencia. A ver. Prepárate. Síguelo. Vamos arriba. En cuatro. Tres. Dos. Arriba. Posición alta. Vete. Eso. Punta talón. Atome contraído. Pundo relajado. Cuando vayamos, posición baja. Espalda atenta. Vámonos abajo. Eso. Vete. Vete. Vete conmigo. Síguelo. Vete. 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 Ponguete. Vete. 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 Posición alta. Vete. 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 Tíralo. 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 Cuatro. Tres. Dame ahora. Tengo adelante. Tente conmigo. Va. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Centro. Eso. Cuatro. Tres. Eso. Tres. Tres. Baile. Eso. Tiene el pedaleo. Constante. El peso de tu cuerpo. Detrás. Un tatalón. Un tatalón. Eso. Síguelo. Un tatalón. que va a resistencia más, ya pasamos de lo mismo, tuvimos el talón, prepárate, uno adelante, eso, ocho más, cuatro, tres, dos, sal, sal, vente conmigo, pa. Siete los tambores, ocho más, seis, dos, sal, vente conmigo, ya empezamos a sudar, cuerpo mediendito, vamos hacia arriba, eso, te, te, vente, tú puedes, bien, posición baja, eso, gózalo, que estás pa' aquí, síguelo, cuatro, tres, clava, vente, vámonos al centro, prepárate, todo por dorsal, a un tiempo, con pausa, luego, seguido, ¿ok? Siete los tambores, seguido, dorsal, un tiempo, con pausa, vente, nos fuimos, eso. Vente conmigo, ocho, seis, cuatro, tres, dos, centro. Siete los tambores, eso, síguelo, tenés agua, toma agua, sécate el sudor, todo por la izquierda, prepárate, eso, después de esto, nos vamos, es una posición alta, una repugnada, prepárate, es un punto de control, ¿ok? Síguelo, eso, síguelo, eso, síguelo. Dorsal, con la izquierda, a un tiempo, prepárate. Viene, cuatro, tres, dos, damos, con pausa primero. Ocho más. Seis, cuatro, tres, dos, centro, posicionada. en la parte de ese cuerpo, mantén tu postura, inhala, exhala, empezamos a sudar, no importa, espalda, espalda, tapos y dos, eso, sigue, siguenos, bastante posición alta, sin ningún problema, es un momento, luego nos vamos y seguimos, ok, prepárate, posición baja, vienes, dame ahora, vete conmigo, uno, adelante, tres, ocho más, cuatro, tres, empezamos la clase, diez, diez, lado a lado, dos, ocho más, eso, vamos al centro, un poquito más de resistencia, llegando a tu pobre, no te fuerces, solamente síguete, vamos, uno, adelante, vete, por el cambio, dentro, nueve, cuatro, tres, dos, dentro, eso, reparte, flexiones, con pausa, abro, uno, pausa, cierro, uno, pausa, vete conmigo, hey, exhala, bájalo, primero con pausa, primero con pausa, luego nos vamos seguido, ok, alineando el cuerpo, bien, déjalo, yo, prepárate, te lo dije, primero con pausa, ahora seguido, acá, pausa, pausa, 2, piso, balda, síguelo, venimos con la otra, adentro, vamos a la descanse, descansa, inhala, exhala, abajo, 2, piso, 4, piso, cinco, ciro, mismo cacho que despues, 10, ¡Ustedes han bajado! ¡Oye! ¡Ey! ¡Oh, suya, yo! Eso. ¡Tenido! ¡Esa! Se van rompiendo aquí. ¡Púntalo! ¡Atrúfalo! ¡Opera, vamos! ¡Tres, posición! ¡Juega! ¡Dame ahora! ¡Dame ahora! ¡Adelante! ¡Echo para! ¡Cuatro, tres, dos, cero! ¡Síguelo! ¡Debe conmigo! ¡No te dejes! ¡Echo sigue! ¡Pau! ¡Síguelo! ¡Esto va subiendo! ¡Esto va subiendo! ¡Papá! 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 ¡Mate el peleo! ¡Ahora sí! ¡Está llegando! ¡A esta parte donde hay dobles, lento! ¡Moderado! ¡Síguelo! ¡Ya la hora! ¡Vamos adelante! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Echo! 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 ¡Cuidado! ¡Echo! ¡Ella, cerro, patrón! ¡Vaya qué! ¡Vos! ¡Adelante! ¡Vamos, que lo paramos! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Centro! ¡Con la sabrosura! ¡No pasa nada! ¡Mueve la cintura! ¡Centro! ¡Va! ¡En la parte de aquí! ¡Vamos a bailar aquí! ¡Vamos a usarla! ¡Vete! ¡Prepárate! ¡Cuadro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Adelante! ¡Una! ¡Eso! ¡Cuadro! ¡Tres! ¡Lado! ¡Centro! ¡P SR3 ¡Y me fui de fiesta con mis amigos! ¡ No pensé encontrarte... ¡Econ el Kashler! ¡Escal,рядelo! ¡Va a papierta! ¡Por arriba del otro pueblo! ¡Siempre! ¡Piebre! ¡Vamo! ¡Vaia! ¡A la UAV, pues te pido perdón! ¿Lado que tú tienes la tonida por el anillo, ok? ¿Porque tú tienes la bolsa con la patrony Yo Jeb te voy a ver sin que� estás en posición de átomo... no me busquen que yo nunca quiero volver yo no lo pido que no deja me sonrisa vamos a buscar vete vamos reacción vete hay mujer hay mujer bonita tu tienes eso que me gusta síguelo 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 cántala el caramelo envuelto síguelo ella sentado sí o el cambio no salva el cuento de memoria esa toda tu trayectoria ocho más cuatro tres dos centro prepárate tiene dos adelante dos atrás dos 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 tres dos tres 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 Si quieres un break, bájalo, ahora, vete, posse en alta, prepárate, eso, sécate el surf, tienes mucho surf, a mí me gusta dejarlo encima un poquito, que me lo acerque a la piel, pero vamos, vamos, viene, posición para, síguelo, manténlo hace un tiempo, descansando, estamos llegando a la primera parte por tardar, empezamos con un segundo bloque, muchos ejercicios abdominales, vamos, vamos a la fe, es bebé, es Bebé, es city, todo lo que attended a la Manténlo Es que estamos agotados Pero en la primera parte Vamos llegando Tú puedes Si quieres la primera goma Dame ahora para más al lado No me cambies Vente Vente Centro Vente Vente Vamos a un tiempo en Cuatro Tres Dos Pájalo limpia Opción alta Relájate Pájalo con calma Es la primera parte Todavía no falta Sigue a un tiempo Eso Síguelo Pá, 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 pá Vente Manténlo arriba Venimos de doble Continuos Hay que bajarle Porque vamos a ver Si se ve ahora Prepárate Pájalo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como culebra, como culebra, como culebra. Darte una pinta. Como culebra, como culebra, como culebra. Suéltalo con lo que te traje yo. Para que baile la chica sexy. Para que baile con la culebra. Suéltalo con lo que te traje yo. Para que baile la chica sexy. Para que baile con la culebra. ¡Hola, mi narita! ¡Presiones! ¡Prepárate! ¡Ay, como culebra! ¡Abre, de ver! ¡Cierre, culebra! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Como culebra! Cierro. 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 Cierro, de ver. Adelante. 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 ¡Alo! 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 ¡Cuatro, tres, dos! Deja la posición alta. ¡Vamos a descansar! Baja su tiempo. Toma agua. Y látate. ¡A tu mirada ya estaba allá! ¡No me desquíralo! ¡No me desquíralo! ¡No me desquíralo! ¡Nos cílo! ¡Voyan, yo soy el mental! ¡Me voy a sentarte! ¡Lala, he estado! ¡Os吧! ¡Pren Willy! ¡Vamos! ¡Como de Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa esta música? y y y y y y y ¡Cierto! Cuatro, tres, centro, a un ciervo. ¡Mucho balda! Final exhala. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Con tanto lento! ¡Síguelo! ¡Cierto! Final exhala. Es importante lo del recurrido. Que no es tiempo a tu cuerpo de recuperarse, ¿eh? No todo puede ser por él. Hay que recuperarse durante el recorrido. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Con todo! ¡Escriviste una canción así! ¡Eso! ¡Lado a lado! ¡Dame uno! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dame! ¡Adelante uno! ¡Que tú tienes la medicina! ¡Eso! ¡Cierto! ¡Síguelo! ¡Viene! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Martente! ¡Al centro! ¡Vente! ¡Va! ¡Ven! ¡Vaya que자 accord! ¡Ven! 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 ¡Ven UH! ¡Ven! 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 ¡Ven, v screen! ¡Ven! ¡Ven! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 1, adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, adelante. 1, afu. 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 1, adelante. Sola, para que el tiempo rural. Lúceltos. 4, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 10, 10, 11, 11, 12, 3, 2, 1, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para qué se revivirá el fruto? ¿Sí? ¿Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, adelante. ¿Cómo me voy después? Tú vives momento. Vamos pa' mi apartamento. ¿Qué tal? Te juro no me quedo adentro. Chava, dámelo. Te reto que apaguen la luz y te quiten lo que ya no sé. Y te quiten lo que yo te lo que quiero. Yo quiero lo mismo de tú. Yo quiero lo mismo de tú. Dale, es lo mismo de tú. ¿Para? Y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo de tú. Yo quiero lo mismo de tú. Vaya. Vaya. Fue. 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 Y los pulimos. Al fuera. Y sólo me ofrecien. Ahora estoy buscando algo más. Un Kun'azo. Para volverme a nacer. ¡Vamos, vamos, terminando! Quiero una chica. ¡Eh! ¡Funciona! Los primeros de seis, a un tiempo, mantelo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y, por supuesto, que esa es la idea. ¡Vamos, más! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Repárase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Vamos! 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 ¡Que nos corte el sentimiento! ¡Y no sobra la razón! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a pelear! ¡Una canción! ¡Vamos a cambiar la vida! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Que no! ¡Eve! ¡Vamos! Pa' mí todo eso me meto a la puya que me zumbas en las redes. Cuando por ti yo hago buchispa, la cosa que me hace me la trajo. Te bajo el cielo si me lo pides y no te importa lo que por ti siempre hago. Estoy nadando solo en el océano, lo de tiburones y sin oxígeno. Es que no es que nos queremos, que nuestros corazones no le gusten para solas. Pantelos. Viene. 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 Capita. Un más. Reparte. Viene. Acelera. Vete conmigo. Acelera. 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 Vente. 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 Mueve. Vente. Ya estamos bajando. De bajada, y esta forma de cantar el cuerpo, ¿ok? 20 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 21 22 22 22 23 24 25 25 26 25 26 26 26 26 27 27 28 29 30 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 31 31 31 32 33 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!